El traje nacional, el traje de charro como el que porta cabal aquí, Héctor, que nos vino a mostrar este, esto que decíamos que era el floreo de soga o reata. Damas y caballeros, no lo olviden, a las 7 de la noche, en punto de las 7 de la noche, nos vemos todos allá en el gran flashco para disfrutar de México, espectacular, es espectáculo de gran formato, que ha sido visto y aplaudido por millones de personas de todas partes del mundo. ¡Vamos a despedir de esta forma a nuestro valiente charro, sí señor! ¡De esta forma queridos amigos, que se oiga bonito ese grito, sí señor! Mientras Héctor se ve envuelto en esta canasta.